hola hola bueno el día de hoy viene a llevar unas piñitas para hacer un rico fresco porque queremos variar limón piña granadilla también de todo entonces ahora venimos a llevar unas piñas acá tenemos una qué rico que son estas piñas bien comido ustedes esta piña vamos a llevar con esto si ven estas no tienen espinas aquí a los lados hay una piña que tiene todo al lado si es una piña medio morada grandota mire aquí tiene semillas y todo vamos a casita y otra vamos a ver cuántos encontramos pues no vamos a coger otra piña que le estoy viendo desde aquí para que no le haga sombra aquí está otra hermosa piña qué rica esta piña vamos a sacar esta semilla vamos a sacar esta semilla y acá tenemos bastante semilla esta no es la piña hawaiana es la piña criolla listo miren qué rica esta piña aquí tenemos una esta también la voy a sacar solo esta pincha en la punta no son como las otras no son como las otras las otras piñas exactamente listo miren tenemos dos piñas pero parece que veo allá otra más vamos a ver si no hay pues pero yo cada vez que vengo a llevar piñas no puedo ir sin chuparme una piña vamos a sentarnos de paso a descansar y chupar una piña pero vamos a ver esta miren qué linda que está esta pero aún le falta si ven y tiene bastante semilla a ver vamos por acá y vamos y vamos y vamos acá encontré la más gigante acá está una también miren ya está miren cómo se ha hecho creo que se ha estado dañando no sé pero por lo que es pequeña no vayamos a dejarla es pequeñita no esto sí vale los pequeños a veces son más buenos y por ahora no hay más piñas vamos a salir con lo que encontramos bueno ya estamos yéndonos con tres piñas si ven ahora sí por esta vez cogí solo tres pero vamos a ir a ver en otro lugar también hay el piñal para ver cuántos encontramos más vamos estamos busquen y busquen y no encontramos más miren acá tenemos unas que están todavía verdes para la próxima va a haber las últimas vamos más acá porque ellas salían las piñas acá hay una pequeñita acá acá creo que hay una sí mirenla qué rica esa piña por allá ya no hay más a ver aquí déjenme ver esta todavía está por la próxima va a haber muchas piñas ahí a ver muchas muchas piñas miren mmm allá vamos a sacar la semilla ya por acá no hay ni una más están tiernas todavía por acá vamos a ver al otro lado tenemos que recorrer todo canto y rincón para encontrar las piñas si no ya se comen los animales y todo vamos ahorita y con esta piña bueno hemos llegado al lado de otra piña pero esta sí está al punto para comer miren no han sentido no han sentido los animales si no ya se chupan ellos primero ay no se quiere cortar miren qué rica él sí que me lo mira ya estaba queriendo pasar pero esto lo vamos a chupar vamos allá a sentarnos en un lugarcito bien cómodos y a chupar la piña aquí he echado casi en el pasado listo ahora sí acá tenemos la piña vamos a sacar las semillas miren las piñas así ya cuando están bien maduros miren ya se empieza a pasar entonces hay que coger así como estas ay y ven este poco así por esto que rica pero ya no me aguanto las ganas voy a pelar eso listo qué lindo es vivir en el campo miren ya una piña a ver si encontramos un guineo ya he estado pasando ya pero es riquísimo esta piña si ven ya cuando está bien maduro ve ya se empieza a pasar pero no le vamos a desperdiciar esto es bien sano ninguna 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 natural ningún químico nada entonces vamos a aprovechar la mínima parte que está bueno aún no listo aquí vamos a pegarnos una máscara la mínima parte está riquísimo está riquísimo está riquísimo yo me voy a quedar chupando uy hay unos los ancudos mira como pueden ver tenemos bastante semillas dios mío ya hemos sembrado en un lado en otro lado esto creo que toca llevar ya para otro lugar miren y nosotros nos vamos a ir con estas piñas ven ven voy a terminar de chupar y me voy también con mis piñas miren ya no tengo que comprar nada de piñas y ves el ahorro que hacemos en esto bueno voy a seguir chupando y me quedamos con ustedes chupar miren chupar y voy a jugar y y